¿Alguna vez han probado su pizza con chimichurri? Es lo mejor, la catsup ya es cosa del pasado, ya no se usa Y bueno, yo les voy a enseñar acá cómo es que lo preparo Este no tiene gran ciencia, van a ver que es súper fácil Todos los ingredientes, les adelanto Son al gusto, más o menos la receta que quiero preparar acá es media neutra Como para todos los paladares, pero ustedes vayan adaptándola Yo empiezo por poner perejil picado Nomás para que se den idea, este plato es chico, como de un medio litro yo calculo La verdad es que no tengo la certeza de eso A este perejil picado finamente, o no, como ustedes quieran Vamos a agregar orégano, yo por lo general le agrego más Pero pues ahora dije para conservar el sabor medio neutro Nomás para que se vayan dando una idea Después de agregar el orégano, pongo unas hojuelas de chile Yo agrego muy pocas, no me gusta que sepa chile Me gusta que tenga esas pequeñas hojuelitas que le den algo de color Pero hasta ahí A mí no me gusta que esté picoso mi chimichurri Porque yo lo como mucho y a mí el picante no va tanto conmigo Pero ustedes, cada quien sabe que es lo que les gusta Y ahora sí, vamos a poner vinagre blanco Atención Si te gusta un sabor fuerte y que te raspe la garganta Pues bueno, date gusto y ponle un montón Pero si no, no le pongas tanto A mí me gusta rebajarle el sabor con agua Ahorita vamos a ver más o menos cuántas cantidades son Agregue cuatro cucharadas yo de vinagre Entonces esto lo voy a rebajar yo con dos cucharadas de agua Es decir, la mitad del vinagre que pongo La mitad de esa cantidad la uso en agua O si quieren verlo de la siguiente forma Por una parte de agua vamos a poner dos de vinagre Pero eso es como a mí me gusta A ustedes si les gusta les digo que les raspe la garganta No pongan agua, no pongan absolutamente nada de agua Ahora sí, vamos a integrar nuevamente Como les digo, conforme vayamos nosotros agregando ingredientes Así o si no, pues ya lo quieren hacer ustedes al final Como a ustedes se les antoje Pongo tres dientes de ajo, pueden ser finamente picados Yo tengo acá esta cosa fresona para una prensa Que es bien práctica Pero bueno, los podemos picar finamente con un cuchillito No tan finamente, su gusto de cada quien Ponemos sal, ponemos pimienta Abundante, a mí me gusta mucho la pimienta Y aceite, vean cómo queda acá antes de poner el aceite Más o menos como que alcanza a cubrir apenas esto Para el aceite yo no tengo medida En cuanto al aceite, pues yo nomás le pongo, agrego Que quede como un nivel arribita más Como que la cuchara quede, como que la ponga ahí Y nomás se rodea de aceite No sé si me voy a explicar bien Pero por ahí va la cosa Son unas cuantas cucharadas Yo nunca he usado medida Y el aceite que yo estoy usando acá Es de canola, lo pueden poner de maíz O incluso pueden hacerlo con aceite de oliva El aceite de oliva obviamente tiene un sabor más fuerte Lo pueden hacer también con aceite de aguacate Depende de los sabores que a ustedes les gusten Lo integramos Probamos que esté bien de sal Y al siguiente día esta cosa va a estar bien hecha Hay algunas personas que les gusta hacerlo con el agua caliente Con los líquidos calientes Para que se lo puedan comer el mismo día Pero según yo, lo he intentado Y los sabores no se desarrollan de la misma forma Así que les recomiendo que desde un día antes lo hagan Y el día de la tragadera esta cosa va a estar perfecta Provecho y hasta la próxima